El Valle de las... ¡No está! El Valle de las... ¡No está! El Valle de las... ¡No está! Ok, recuerden, son tres entradas, cuatro por cuatro, muchachos. ¡No está! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡La primera serie a bailar! ¡Qué, qué! ¡No, no! ¡No me arremetí el Valle de los muchachos! ¡Esta este músico me ha apagado! ¡No! ¡La hora treinta, la hora treinta! ¡Encontré la energía, pues! ¡Vamos, le toda la energía! ¡Esto fue! ¡Vamos, le toda la hervida! Todos, 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 muchachos con la primera ya saben pues No van a morir, no van a morir pues La primera, bueno, bueno, con todo pulmón Yo, que, que, que La primera se la bailan Yo, que, que, que La primera se la bailan Yo, que, que, que La primera se la bailan Tres, dos, uno Sonando duro, sonando duro Para que entiendan que ahora mismo mata secuencia Para que entiendan que son raperosos ahora mismo ni siquiera dan competencia Ahora mismo en la batalla su malsecuencia Porque enfrentarse a mi es asumir las consecuencias Asumir las competencias tiene muy flow Pero yo acá lo disloco porque puede tener mucho flow el parguela Pero la hora de hablar nunca hace eso es poco Y de verdad, lo digo, hermano, tiene flow esta ramera Pero tranquilo, yo lo copio porque esto de flow sí lo hace cualquiera Oye, le compré afuera, mi hermano, como obviamente tengo el estilo que sale mal Como no voy a ganar, porque obviamente yo no te vengo a ganar Asumo las consecuencias dentro del freestyle Ganarle a la copia del TBK Hey, hey, copia de qué, copia de qué Ni me aparté la pisa que tiene nivel Pero era mismo por eso que se entera Dentro de las batallas se quedaron sin carrera El que no tiene futuro y el que se va a la primera El que tiene futuro lo digo, mi hermano Porque dudo, fíjate, estoy yo ganando Porque llego, está, y lo tiro Porque aquí sí que yo lo reivano Y que es la copia del TBK Dice ese gran tarado Pero me tocó contra este man y contra el Juanma Pero la versión más chiveado Ah, yo no soy Juanma, yo parezco más potente Yo soy el que hace mover a toda la gente Y parezco divergente Tú solo tienes un flow y mis tis Y siempre van a ser más coherentes Va a ser más coherente el rapper Pero sabéis que he fracasado Día muy bueno, pero era mi mala batalla No la he aclamado Sabes por qué ahora mismo mueve a todo el condado De todo el aburrimiento ya los tiene cabeceando Ey, que lo dice acá Porque estoy yo rapeando, mi amigo La gente se ríe También se ríe aquí contigo Porque acá yo te lo tiro, mi hermano Mucho flow, sí, pero el push line Dime para cuándo Dije que yo en el valle era el coherente Dije que en el valle yo era el más fuerte Sabes por qué no tiene futuro delante la gente Porque él no piensa en el pasado Se focaliza en el presente ¡Tiempo! Fuerte el aplauso para esos tres años, por favor Ok, muchachos, rápidamente vamos con la decisión del jurado La decisión del jurado, güey 3, 2, 1 Ok, sale el señor La réplica Usted es que otro Uy, bueno, J.D. Jr. No, usted Usted queda J.D. Jr. No, espere, espere ¿Y usted por qué vota? Porque yo estoy votando solo por Junior Entonces sale Junior, muchachos Y pasa el señor C.K.U. y el señor J.D. ¡Fuerte aplauso rápidamente!